Este es un paseadito donde hay gente del valle, bien sabrosito Así te quiero yo, con el más puro amor, con el más puro amor, así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor, eso siempre por ti mi sincero corazón También dudas de mí, quizás tengas razón, porque a ti te pagaron, te han pagado con traición Así te quiero yo, con el más puro amor, con el más puro amor, así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor, con el más puro amor, así te quiero yo Yo te pido por Dios que no dudes de mí, porque con gran amor te entrego el corazón Como alguien que desea el fin de un dolor, como quiero mi vida, así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor, con el más puro amor, así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor, con el más puro amor, así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor, así te quiero yo Siempre seré sincero, te lo juro por Dios Siempre seré sincero, te lo juro por Dios, tú no tendrás traiciones, traiciones de mi amor Que vivamos por siempre, toda nuestra pasión, eso es lo que desea mi propio corazón Así te quiero yo, con el más puro amor, con el más puro amor, así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor, con el más puro amor, así te quiero yo Si te quiero yo, con el más puro amor, eso siente por ti mi sincero corazón También dudas de mí, quizás tengas razón, porque a mí te pagaron, te han pagado con traición Así te quiero yo, así te quiero yo, con el más puro amor, con el más puro amor, así te quiero yo ¡Gracias!